Pandapopradio.com Platíquemelo Este... La que pasa es que le han mandado mensajes últimamente Y pues siempre que estoy con ella pues Se pone nerviosa y todo Luego le marcan y pues ya me dijo quién es Pero... Dice que tampoco sabe quién es No sé, quisiera saber si... A ver, a ver, a ver, ¿cómo que te dijo que ya... Te dijo quién es pero que no sabe quién es? O sea, ¿cómo está eso? No sabe su nombre Supuestamente ella es alguien que no conoce Ok, ¿y tú has leído los mensajes? Sí, en una ocasión me lo enseñó Y decía que... Lo que pasa es que ella está pasando por muchas broncas Ahorita con su familia Y pues yo, pues, la verdad No siempre puedo estar ahí con ella Y este... Y el mensaje decía que Él la podía ayudar y podía escucharla Y podía estar con ella en esos momentos difíciles O sea, que es alguien que se está cerca de ella Pues sí ¿Y tú qué piensas? En realidad que es un amor anónimo Que está tratando de acercarse a ella O que te está ocultando algo, ¿verdad? Yo creo que sí es alguien que se le quiera acercar O por lo que pasa que Como te digo, ya llevamos como dos años y medio Y este... Y en ese tiempo, pues, no sé Como cualquier pareja No hemos tenido problemas y todo Y a veces ya tenemos broncas De que nos vamos a dejar y todo eso Y este... Y sí, yo pienso que es alguien Que se le quiera acercar Ahora, pero si es alguien Que se le quiera acercar Entonces ni ella misma sabe el nombre Entonces, ¿cómo podemos hacer la investigación, mamás? Pues no sé Lo que yo quiera saber Que te quieras pasar por alguien Que le dijeras Que no sé Que quieres salir con ella Conocerla Insistirle en ese aspecto Mira, aquí hay de dos Que hable el panda Para decirle Que le hable al chavo De los mensajes Y que... Pero no tenemos nombres Esa es la realidad Sí, no Pero ahora Si realmente piensas Que es un chavo anónimo Pues me hago Me trato de pasar por ese chavo Y a ver, ¿qué onda? Sí, yo... Pero lo malo es que Si me hago pasar por ese chavo Entonces, este... Si realmente está saliendo con alguien Que sí existe el nombre Y ella lo conoce Y a ti te lo ha negado Entonces ahí nos va a acercar Y bueno, pues no va a aflojar, ¿verdad? ¿Qué quieres que damos de las dos cosas? No, yo dije que la otra ¿La de que soy el chavo? Sí Ok, ¿y cómo cuántos mensajes le ha mandado? ¿Y cuánto tiempo lleva mandándole mensajes? Pues tiene como dos meses Un mes que le manda mensajes Yo nada más he visto uno Pero seguido luego a veces te digo que le marcan ¿Y no firma? ¿No dice un anónimo, un nombre, un apodo o algo? Nada más dice incógnito Oiga, pero como... Hasta es lo que ella me dice Que así se llama Y que así le manda mensajes Y todo Pero pues igual Tampoco me dice Cuál es su nombre verdadero Bueno, entonces le voy a decir que habla incógnito A ver si... Ahí empezamos a amarrar Si alguien quiere... Ok Pues vamos a ver si con eso podemos sacar la información Marco, en este momento ¿Estás seguro o no importando la información que saquemos? Sí, no importa Pues ahí te voy Investigaciones Fanda Show ¿Tú te llamas Jesús, ah? Ajá Ok, dos meses, dos años y medio Me llamo a cerrar Ya, ya Vamos a cerrar Bueno ¿Mose? ¿Sí? Hola ¿Quién habla? Este... Soy yo ¿Quién yo? ¿Estás ocupada? Eh... No, pero ¿Quién habla? Incógnito ¿Incógnito? Ajá ¿Y quién es incógnito? Que ya te olvidaste de mis mensajes Ah... Ya ¿Ahora sí me vas a decir quién es? Pues para eso te hablo Ah, ok Bueno Creo que... Creo que ha llegado el momento Ah, muy bien Pues dime ¿Cómo estás? Bien ¿Sí? Bien, gracias a Dios ¿Sí? Te noto molesta ¿Mandé? Te noto molesta ¿Estás enojada? No ¿Por qué voy a ser enojada? Pero sí me sacó de onda mucho Sus mensajes Y no sé ni siquiera quién eres Y... ¿Y cómo dices que te interesas por mí Si ni siquiera sé quién eres? Por eso quiero saber quién eres Igual y así ya no me va a molestar ¿Por qué me mandas un beso? ¿Por qué qué? ¿Me mandaste un beso? ¿Qué se escuchó eso? No Es que me estoy mordiendo el labio y... A lo mejor tronó la boca Ah, ¿estás nervioso? Sí Vas a decir que te puse nervioso, ¿no? No, 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 pero... O sea... A escuchar tu voz y... A escuchar mi voz, ah... Ajá Tengo una voz angelica, ¿no? Una voz muy sexy Oh, sí Voz sexy, ¿eh? Bueno, ¿ya me vas a decir si quieres? Pues sí, pero... Primero vamos a platicar, ¿no? Pues... Pues necesito saber primero quién eres y después podemos platicar, ¿estás de acuerdo? Primero... Primero platícame cómo está tu mamá ¿Cómo va la venta de zapatos? ¿Cómo estoy? Bien ¿Cómo? ¿Cómo estoy? Bien ¿Y la venta de zapatos cómo va? Bien Ok, ¿y tu mami? ¿También? ¿Está bien? ¿También? Sí ¿Eh? ¿Con quién estás? Con una amiga ¿Qué se oye ahí como a ruido? Ah, es que salí a la tienda Digo, porque... Si no es el momento de que podamos platicar, te hablo después No, es que me dice mi amiga que dejé de entrar a mi baño y me vine con ella ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, mira, pues la verdad me caes bien Que me haces una chica interesante, me gustaría ayudarte, como te he escrito en los mensajes Escucharte ¿Pero cómo sabes que van los zapatos? ¿Cómo sabes eso? Es que me dejas así con mucha duda y la verdad no me gustaría que me estuvieras jugando una broma No, 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 mira Ok, voy a hablar Muy bien Ok Mira, tú solo sabes quién soy Pero no he estado... No hemos hablado Yo he estado cerca de ti De tu mami De María de Los Ángeles, que estimo mucho He visto tus problemas Y bueno Pues estoy cerca del área Me he querido acercar Pero la verdad soy un poco tímido Y bueno ¿Tienes novio? ¿Todavía andas con él? ¿Ese chavo? ¿Cuál chavo? Pues con tu novio, no sé cómo se llama Ajá, sí, todavía ando con él Me habían dicho su nombre Anda, Jesús Y bueno No me he querido acercar por respeto, ¿no? Ajá Por respeto a ti, por respeto a él Y bueno Ha pasado el tiempo Y la verdad es que estoy profundamente Enamorado de ti Ah, caray Y yo quería Pues decirte a ver si Pues querías conocerme y salir conmigo Pues pues menos dime quién eres Es que me espanto, te lo juro estoy muy espantada Porque realmente No, 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 espérate Tú dime si en algún mensaje te he dicho algo que no deba O te haya pensado Pues no Ni me ha faltado el respeto Ni mucho menos No creo que haya por qué Porque pues Por lógica no te conozco Y bueno Pero Y bueno, creo que ahora llegó el momento de hablarte Y creo que no tienes por qué tenerme miedo Yo soy el que tengo miedo De 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 que me rechaces Mira, me gustaría ayudarte a ti Y a tu mamá que está enferma Las veo las dos Y me gustaría cobijarlas Entre mis brazos Ayudarlas En todos los sentidos Pero Ajá Pues estaba pensando Y la verdad pues Yo no tengo problema que tengas novio Me gustaría tratarte Y Que me trataras Y Y bueno Si después me dices que Después de tratarnos Que sigues Sintiendo algo más fuerte por Por Jesús Yo podría ser un amigo incondicional Para ti Ok Bueno Pues la vez que hablamos Bueno Que te marqué No te escucho ¿Mandé? No te escucho Como que te moviste la bocina de la boca Ah, bueno La vez que Que yo te marqué Cuando me mandaste los mensajes Te escuché muy diferente Esta vez Te escucho No sé Pero te O sea Como te digo No sé Cómo sabes Todo eso Igual Y si te conozco Y lo que quieras Pero si me espante Y Realmente estoy muy nerviosa Yo también O sea Me estás diciendo Que estás súper enamoradísimo De mí Y yo ni siquiera Sé ni quién eres O sea Me quedes A ver Gracias Te lo agradezco No quisiera hacer eso En el mundo Y mucho menos Te encuentras a un amigo En la esquina Y si me gustaría Saber O sea Ya me dijiste Lo que Lo que era Necesario Sabes todo de mí Pero Quiero que me digas ¿Quién es por favor? Oye ¿Mande? ¿Te puedo ver ahorita? ¿Me puedes ver ahorita? ¿Sí? ¿Tienes aquí? Te digo que cerca ¿Por dónde? ¿Por qué no nos vemos? Por eso Pero dime No es que Espérate Para que no desconefíes de mí Nos vemos afuera De la vocacional city ¿Afuera de la boca? Ajá Pero me quedas Súper lejos De mi casa No te queda tan lejos Ay sí A mí me da miedo Está lloviendo ¿Eh? Dime entonces ¿Quién es? Es que dime primero ¿Quién eres? Es que ya me asustaste Yo estoy bien asustada Me llamo Me llamo Luis Vivo en la colonia Zitlali ¿Te llamas Luis? Y vives en la colonia Zitlali ¿Luis? Luis Ángel Luis Ángel ¿Ya sabes quién soy? Luis Ángel De la colonia Zitlali No ¿Qué onda? ¿Te pago el taxi? No O sea No es lo que me parece El taxi No No es eso Sino que yo quiero No es que no puedo Realmente Ya me espanté Ok Te lo juro Es que yo soy bien cohibida Dime dónde Dime dónde Bueno Dime ¿Qué tienda está Si yo o ella? Ya si no quieres En la Yo porque Dices que te da miedo Porque Pues Y es que aparte Estoy con mi amiga Pues lleva tu amiga Pues qué tiene No estoy diciendo Que a solas Y en la oscurito Pues no O sea ¿Quieres que la lleve? Pues sí ¿Qué tiene? Bueno a ver Espérame Deja la pregunta Hija de su madre Si se está preguntando ¿No? Bueno Bueno Ya estuvo ¿No? ¿Qué hay tanto Estás esperando ¿No? Dice que Dice mi amiga Que conoce Hay una calle Que se llama Cerrado de Pino ¿Te puedo ver ahí? Cerrado de Pino ¿Con esquina? ¿Con qué o cómo? ¿Esquina con qué? Con perseverancia Ah Ya sé dónde es ¿Ya? Aquí ¿En la misma esquina? ¿En cuánto tiempo? Dime tú Pues por mí En quince minutos Bueno Está bien Voy para allá No me voy No me vayas A fallar Ok Voy para allá Bye Bye ¿Y ahora? Mucho Pues ya nos vamos A ver en quince minutos Oye 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 Ahora ¿Sí le puedo? ¿Sí le puedo? Me dices Me dices que en la vocacional siete Y está hasta casa del demonio Joder Bueno Lo que pasa es que Ahora sí le puedo marcar Yo así por ejemplo Y decirle que pues voy para allá Y a ver Sí, sí, sí Exactamente Dile Ahorita la vamos a marcar Pero le marcamos por otra línea La vamos a marcar por la línea privada Este Yo le voy a decir que pues Que voy a ir para allá Y que ya le estoy margen margen Y está ocupado Sí, pero tú muy emocionado No emocionaste No alivianado ¿Qué pasó? Oye, estoy en cinco minutos ¿Dónde estás? Estoy en cinco minutos Y bueno, de acuerdo a la información Que tú ya sabes Ajá Este, vas tratando de De acorralarla Para ver si te Si te dice la verdad Que esa es la Esa es la función Ajá Ok Supongo que si hay En el obviazgo De ver honestidad Te tiene que decir Oye, ¿quién crees? Ya me habló el tipo De los mensajes Se llama tal Me quedo de ver Vamos a ver cómo reacciona Sí, no creo que me diga Pero Es muy importante Como tú la manejes Como tú la conozcas Así que ahí está Ahí tienes tu oportunidad Así que estoy marcando Esto es el Panda Show Ok Bueno Hola, mi amor Hola ¿Qué haces? Nada Aquí con Jessica ¿Con quién? Con Jessica ¿Con quién Jessica? Mi amiga Ah Te trae Marque Marque ¿Y está ocupada tu celular? Sí, porque me estaba hablando Taide ¿Quién? Taide Mi otra amiga Ah, la que se pade La que se pade A abrir la vista Ajá Así corriendo Tiene cara de perro Bueno Tiene cara de perro Como quieras decir Me estaba marcando ¿Verdad? Ya no me quieres, ¿verdad? ¿Por qué? Ya ni siquiera me vienes a ver Ay, pobrecito Si tú me amaras Yo estuviera hasta aquí Estás de acuerdo Pero pues ahorita ya voy para allá Estoy en constitución No No, ¿qué? No, venga ¿Por qué? Nada, no es cierto Sí, pero estoy aquí en su casa, ¿eh? ¿En su casa? Sí, de ella Ah Sí, en la calle con ella ¿En dónde? ¿Me indicó? ¿Ah? ¿En dónde estás? En su calle ¿En su calle? ¿Dónde es su calle? ¿Dónde me dijiste la otra vez? Sí, pero hasta arriba Yo no sabía dónde vivía exactamente Nada más me había hecho la Yasmín que por ahí Pero vive casi No, lo que pasa es que como acompañé a mí Como fui con mi tío Ajá Y pasamos por la avenida Le dije que me dejara por ahí Y estoy ahí donde Donde están las casas madres de los ¿Cómo se llama? De los chinos y eso ¿De los qué? De los chinos Es el restaurante chino ¿Está ahí en Santa Cruz? Ajá Ah, ya viene Pues ya si quieres te voy Voy por ti No No, pues ella tiene su carro Ahorita me va a dejar Si quieres llega a la casa Está lloviendo acá Llega y ahorita yo llego ¿Cuánto te vas a atardar? Jessica Ven güey ¿Ya nos vamos ahí güey O te va a mandar tu mamá? No sé güey Aguántame No nos quiero dejar la tanda Bueno, si me acompañas A dejar la tanda Y a ir por los Vasos desechables Para el atole Oye ¿Tienes sí? No, pues tiene güey Que Dice que está ahí en Santa Cruz Y que Se va a pasar por mí güey Que es donde vivías Pero le digo que no manches Que está bien lejos Y aparte no conoce Ay, dile que no está a Minas Oh, que dice que es por Minas Yo ni conozco ahí Estoy aquí fuera de su casa bella ¿Qué es? No sé dónde la mandó su mamá O sea Pensé con ella Ya lo oíste ¿No estás en tu casa? No estoy en mi casa ¿Y por qué no estás ahí Si debes de estar ahí? Ay, vino por mí ese rato ¿Y qué? Porque su mamá había hecho ahí ¿Eh? O sea, para eso estás en tu casa Para estar con tu mamá, ¿no? Ya lo sé Me acabo de salir Y estamos en su carro Ahorita que nos sacamos de subir Vamos en el carro Dice que la acompañara No sé dónde Es que me fui a André Y ella me acompañó Vine a dejar los zapatos Y ella de ahí me dijo Que le hiciera un paro Porque su mamá la había mandado No sé dónde Le hablé a su celular Y por eso estoy acá en tu casa Bueno, por favor No sé, no hay allá que hacer Entonces, ¿dónde te espero? ¿Te espero en la casa? ¿O no sé? Espérame en la casa Ahorita voy para allá ¿En cuánto tiempo? No sé Vamos a dejarlo de su tarde Su mamá dice ¿Va? ¿Va? Yo me voy a estar esperando Ay, ya llegué para que sí me esperas Como si no fuese a llegar En toda la noche Cálmate Sí 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 No sé No sé qué hacer allá Monterrá Ay, no sé Por favor Ahorita voy No, ¿te interesa más ella? Ay, sí Pero estoy hasta acá Y yo no sé ir más a la avenida Está bien finche el feo aquí Está lloviendo A ver si estás a la avenida No, man Si nada más que te bajen En el carro a la avenida Y ya Yo tú Yo tú me dices ¿En dónde? Yo estoy sobre la avenida ¿Sí? Que no Yo estoy sobre la avenida Ahorita que me vaya a dejar En el carro No, Monterrá Yo paso por ti Estoy sobre la avenida No te lo vuelvas a repetir Estoy sobre la avenida No, no quiero que pases por mí Ella me va a llevar en el carro Entiende, por favor No quiero que la vea ¿No entiendes? ¿Por qué? No voy a ver Me voy a poner celosa Me fue a enamorar Estuviera muy buena Ay, sí, está muy bonita La verdad Que tal si te enamoras de ella Y es mi amiga Y no quiero que Que te enamores de ella ¿Y qué tiene? Ya cállate Ya te había dicho Ahorita voy para la casa ¿Va? Oye ¿Y ahorita ¿Dónde me estás hablando? ¿Eh? ¿De dónde me estás hablando? Pues de la calle ¿De dónde quieres que te esté hablando? Con un familiar Que me marcas a mi celular Y te tardas Si eres bien codo Entonces ya me voy ¿Va? Ni te tardas, ¿eh? Ay, como si no fuera a llegar En toda la noche Pero si te tardas Me voy a enojar contigo Me voy a ir Va Ahorita llego Ahorita llego Me saludas a tu amiga Vas a ver Ahorita Vamos a reventar tu pico A ver Pásame un detenito Nada, nada No, nada Lo voy a saludar ¿Qué le parece Me llevas? Bueno Bueno Hola Hola ¿Cómo estás? Este, bien ¿Y tú? Igual Ah, órale Oye, ahorita te llevo a Monse No, nada más Deja que me acompañe aquí A hacer unas cosas Ajá Y ahorita te la llevo ¿Sale? Pues no se vayan a tardar Y es que lo que pasa Es que yo tenga un poco de prisa Es algo urgente Ah Ya, ya, ya le corté Míndigas Viejas Compadre Tu novias ¿Viste cómo jamás ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la comunicación? No te dijo nada, güey No, sí Ya ves que ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás ahorita? No, estoy hasta el centro Estoy hasta mi casa Aquí en Amarillo Sin trolo Te iba a decir que te lanzaras en friega a la esquina No, sí No, no 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 Que fuera por ti O acaso estás en la esquina tal En la esquina tal Y estás esperando a Luis Ella para decirle la verdad Y ya le dices Y compadre que Pero realmente Enfréntala Digo, ahí está lo que quería saber Ajá No te dice la verdad Y hay muchas cosas ocultas Porque si realmente a ella La está molestando un individuo anónimo Ok, tú eres su novio Y le está diciendo cosas Y mensajes Tratando de conquistarle Diciéndole su vida Creo que tú como su novio Si recibió supuestamente La llamada de este tipo Que se desenmascaró Creo que lo de mismo Lo mínimo es que te hubiera dicho Oye mi amor Fíjate Me habló fulanito Se llama tal Estuve sacándole información Dijo lo que es, ¿no? No, y si yo le pregunto Así ya muy Este Pero ya personalmente Sin saber O sea, por ejemplo Que le estamos llamando O sea, si me lo dice Yo le saco todas las hojas Porque pues o sea Yo sé cómo es Y o sea Yo la trato de llevar O sea Bastante Al tanto de todo Lo que nos pasa Pero pues igual A lo mejor Si no, si no Si no, si me lo niega ¿A dónde quieres llegar Con tu relación ya con esto? ¿Qué es lo que piensa? La verdad No quiero terminar Porque mira Si me ocurre una cosa Que estaría buenísima Mira, hablarle por teléfono Y digas ¿Sabes qué? Este Jessica O mi amor O algo Estoy en la esquina De tal con tal Estoy desde mi celular Ok O desde un celular Con un amigo Este Te estoy viendo Que estás esperando A este Luis Ángel Él me habló Por teléfono Me dijo Que te andaba Pretendiendo Que te iba a conquistar Y que ibas a caer Como cualquier planta No me tuviste confianza Así que aquí estoy En esta esquina Qué obolejija de la chilindrina Te estoy viendo ¿Por qué no me lo dijiste? Ingrata hija de la chilindrina ¿Qué obole? Ah, está bien ¿Te late? Sí, sí, está bien O sea, yo Lo que no veo Ah, pero le dices Le dices que este cuate Te apostó una lana Te dijo ¿Sabes qué? Le voy a hablar por teléfono Y en este momento La voy a citar Don, no, espérate Estás loco Es mi novia ¿Cómo va a ser? Bueno, te apuesto Que la cito en una esquina Y la voy a ver La voy a citar Como cualquier vieja de la calle En una esquina Y la voy a ver ¿Y sí? Fue como cualquier chica de la calle Bueno, ahí está la llamada Haz lo que quieras Esa fue mi idea Ah, el panda show Haz lo que quieras ¿Estás bien? Creo que No, la mía Espérate Suscríbete Oye Espérate No contesta Oye Espérate Es que se me estaba ocurriendo algo Sí, sí Es que como dijimos En la esquina Ah, con Diego ¿Cuáles son las esquinas que dijimos? ¿Cuáles son las esquinas que dijimos? De su casa Yo conozco No, no, no Donde supuestamente Nos vamos a ver A ver A ver, mi Tanquechi ¿Cuáles son las esquinas que dijimos? ¿Cuáles pusimos? ¿Te acuerdas tú, compadre? Ustedes dijeron que en la boca siete Pero no me acuerdo dónde No, no Pero después de la boca siete Ay, ay, ay A ver Ella dijo Ella dijo unas esquinas Porque estoy pensando que la raza es tan atascada Que igual ya se fue un güey Y dijo Hola, soy Luis Ángel Aquí estoy Y a lo mejor por eso no contesta Dijo prosperidad o algo Es que, espérame Es que escribo como doctor A ver Digo Porque la raza es como Es bien atascada A ver, a ver Vamos a volver a intentar Voy a volver a marcar Ojalá conteste No manches, ¿eh? A lo mejor ya llegó un tal Luis Ángel Y le está diciendo No, pues sí soy yo Mira Que comen los pajaritos Está cañón, compadre A ver, ahí le estoy intentando Ay, Dios ¿Pero por qué no contestara? No, pues ni idea A lo mejor estoy buscando O esperando como esperada Y piensa que eres tú Porque igual Dice, pero No le contestes, marito No le contestes Espérate ¿Tienes el teléfono de la amiga La tal Jessica? No, no, no la tengo Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te estoy esperando. ¿A dónde? Estoy todavía sobre la avenida. Te dije que no me iba a ir. Ah, sí. ¿En dónde estás tú? ¿Eo? ¿En dónde estás? Estoy aquí en la casa de Jessica ya. ¿Todavía no? No, voy llegando. Estoy aquí en la espacilla. Oye, mira, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que yo estoy aquí en la avenida y la verdad estoy bastante enojado porque... ¿Por qué? Lo que pasa es que yo le marqué al tal este chavo que supuestamente le está mandando mensajes, ¿no? Ah, yo ya te había dicho que me estaba molestando, pero... Espérame tantito. Ajá. Yo le marqué de esa vez que me presenté su celular, copié el número de teléfono y este... Ajá. Y lo total me marqué, ¿no? Digo, pues, ¿por qué te está molestando, no? Ajá. Y ya total hablamos y ya sabes que pues me la llevé a relaxar. Total nos quedamos de ver y quién sabe qué, ¿no? Ajá. Y este... Y él me dice que... Pues sí, o sea, casi nos peleamos. Y ya sabes, el pinche rollo por lo mismo que pues piensa que... ¿Tú hubieras peleado por mí? Es súper raro, ¿no manches? Si eres bien sacatón. Ja, ja, ja. Ay, tú manches, pues no manches. Además, aunque sí fuera... ¿Perdón? Tú sabes que yo te amo a ti. Espérame, o sea, yo... Aunque sí fuera. Espérame tantito. Ustedes, te amo a ti, a mí me van... Me digan los demás. Espérame tantito. Bueno. O sea, yo a lo que me refiero es de que como te vuelvo a repetir... O sea, yo me quedé de ver con él, nos vimos en una... Por ahí, que se llama una calle Pino. No sé si la conozcas. No. Bueno. Nos quedamos de ver porque supuestamente él vio por allá. Y él te conoce y siempre te... O sea, te ve de lejos y todo. Y a mí me molesta... Según dices... Ahorita me marcó. Ahorita me marcó. Espérame tantito. A mí me molesta que tú no me digas la verdad. O sea, tú sabes... ¿No te dije la verdad? ¿No te dije la verdad? Espérame. Yo... Yo cuando te he mentido... Ahorita me estás mentindo. Tú viste que iba a engañarte, engaño. Espérame, espérame. Yo a eso voy... Te voy a decir... No, te voy a decir lo que él me dijo. No, espérame. Me dijo que se llamaba Luis Ángel y que me iba... Que se iba a quedar de ver conmigo en la vocación a... Por eso y por qué... Pero no porque iba a saber... Escúchame, ¿por qué cuando te marqué la primera vez no me lo dijiste? O sea, ve... ¿Cómo te lo voy a decir si ni siquiera me dijiste eso? O sea, ni siquiera estábamos tocando ese tema. No, 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 no. ¿Sabes por qué? Yo te pregunté... ¿Dónde estabas? No, yo solo iba a platicar, pero después de que yo lo viera. Yo te... Ah, qué chino que... Ya después de que... De que lo viste, si te gustó, ya andas con él. Sin saber nada. O sea, tú ahí tienes de dos sopas, de así recu... De dos sopas. Si te gusta, ya andas de la toda... Él y la chica. Voy a andar con él. Si no te gusta, pues la manda a la chica. No manches, es que estás mal, Jesús. De verdad, estás mal. Nada más te agradece a mí, porque tú siempre has desconfiado de mí. Cualquiera no te... ¿Cómo quieres que no desconfíe? No, no, no. Tú no me dices la verdad. Si tú me dijiste la verdad, ¿sabes qué? Yo siempre te he dicho la verdad. Ahorita. Si yo hubiese querido, no te digo nada. Pero yo te dije desde que me mandó el mensaje. ¿Cierto o no es cierto? Sí, sí, sí. Ahí está en todo eso. Pero confíanse ahorita. Tienes que saber por eso. Yo, yo, ya, entonces, a ver, espérame. Si yo no te hubiera marcado ahorita, estuviera en tu casa. Estoy en tu casa y está todo... Mel, te ves con él ahí en el destino. Pero yo te hubiera dicho. Ay, ¿de qué me sirve? Yo te hubiera dicho. A mí nadie me asegura de que si me ayudas a decir la verdad o no. Es que tal si te gusta y ya cae. Es que ahí está lo malo. Si no confías en mí, entonces, ¿por qué estás conmigo? No, yo sé. En una pareja ya te dije que debe de existir primero el respeto y la confianza. A lo mejor tú piensas que estás dando el respeto, pero eso no quiere decir que yo te vaya a engañar y que te deje la mano. O sea, no manches, ¿no? Bueno, y por qué, y a ver, por qué cuando yo te hablé, tú no me dices, ¿sabes qué? Ya sé que me habló tal y tal y nos quedamos de ver acá y no sé. Porque yo no quería que... Y tú estabas, tú estás diciendo que estabas en Santa Cruz. Para que estabas, o sea, no sé qué estás haciendo ahí, realmente. Si estás ahí o no estás... Yo tampoco no sé qué estás haciendo ahí con esa vieja. O sea, no me interesa, ella es mi amiga y estoy aquí con ella. Porque ella fue por mí, este, me acompañó a donde te dije. Por eso, entiendo. Y por eso no se puede ver. Lo que pasa. Y eso no tiene nada que ver, Jesús, nada. Y realmente yo no quería platicar eso cuando ibas a que te vieran a casa. Y no tenemos por qué estar platicando por celular, porque... Además es súper rarísimo que tú me hayas hablado por celular y te hayas tardado más de cinco minutos conmigo, con lo que nunca lo has hecho. Nunca lo has hecho, Jesús, así que no te creo. Pues sí, dices que no me crees, pero no me... Ahora, de que te viste con él, no me interesa. Velo, si quieres, no sé, pelearte con él, peleate. No es necesario que te pelees por mí. Porque yo digo, si llevamos tres años y desconfías de mí, pues entonces que poca. Entonces eso no es cero. Mira, estoy desconfiando porque tú no me dices la verdad. Si tú me lo hubieras dicho la verdad. Te estoy diciendo la verdad. No, no desconfiaría de ti. Loco. ¿Eh? Pásamela, pásamela. Oye. ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? Pues es él. Te dije que estaba con él. Es de que, escúchame. Él me dijo que me aportaba lo que quisiera porque se iba a ver contigo. Y que te ibas a caer. No sé, pero te ibas a caer. Ajá. Ya no. Ahora, ¿te lo paso? Te lo voy a pasar. A ver, a ver. A ver, pásamelo, pues. Está bien. Dale. Bueno. Bueno. ¿Qué onda, Monse? ¿Qué onda con qué? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahí con Jesús? Nada. ¿Eh? O sea, realmente, no me gusta eso que estás haciendo, ¿eh? Yo, yo iba a ir a conocerte realmente para saber quién era. Pero no para que me buscabas problemas con mi pareja. Tú, si tú sabes bien que yo tengo tres años con él, es porque lo amo. No por nada. No por nada estoy con él. Y a mí no me gusta que estés peleando con él. ¿Por qué no? ¿De qué te ríes? Porque lo amo. Porque eres una sinicota, por eso. Nah. Porque eres sinica. No. No soy sinica. ¿Qué era la cosa? Si no, no estuviera con él. ¿Te crees? ¿Te digo una cosa? Sí. Ah, guácala. Es un cochino. Ya los quisieras para echarte un chiclazo. Guácala, qué asco. ¿Te digo una cosa? Sí. Te crees muy vival. Te crees muy lista. Claro que soy lista. Pero eres muy vival. Ah, claro. Manipuladora. ¿Crees? Trates de manejar todo a tu conveniencia. No. No vales nada. Eres una basura. Pues no importa. Basura no sea basura. Estoy con él. No me interesa. Y no me vas a lograr hacer enojar. Así que está bien, cara. Para que tú me vayas a enojar. Claro. Yo no te estoy... Yo no te quiero hacer... No te voy, mamá. No sé. Él sabe lo que... Él sabe lo que hace. Ya no voy a hablar más nada, ¿sí? Ya me voy. No quiero ver contigo. Oye, nada más. Te voy a pasar ya a tu novio. Pero nada más quiero decirte una cosa, basura. ¿Qué? ¿Me escuchas, basura? Sí, infeliz. La que no se iba a enojar, ¿eh? Oye, basura. ¿Qué? Dime cómo se oye el panda show. A toda máquina. Ah, mucha risa, ¿eh? Mucha risa. Ay, Dios. Y la que dice que no... O sea, después de que escuchamos todo y todo lo que hemos hecho... Y dices que no eres una manipuladora mentirosa de primera, de verdad. No, 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 de verdad. Pues sea lo que sea, pero no más... No, es que yo ya lo conozco. Oye, Jesús. Yo creo que... De verdad, ¿sabes qué es lo más chido de todo que me impresionó de esta niña? Que tiene la cualidad de voltear las cosas de una tal forma que te envolvió todo y tú te convenciste de que realmente al final de todo la culpa la tienes tú. Después de que en los viazos confianza es comunicación y le habla a este supuesto tipo que le manda mensajes y cuando le haces la llamada jamás te dice, ¿sabes qué, mi amor? Bingo, me habló este idiota. ¿Sabes qué me citó? Vamos, tomados de la mano, somos pareja, acompáñame para que no me exponga. Vamos a ver quién es que quiere. No, te ocultó todo. Ah, pero primero hay que conocerlo, ¿verdad? Porque como bien dices, pues igual. Igual primero yo investigo y después vas tú. Si le gusta ya se queda con él y si no, pues no. Pero estás cañona, mi hija. Ay, cállate, Jesús, cállate. Estás heavy, pero cañón. Y aparte de todo te insulta y te humilla, te dice que jamás, te está diciendo un pordiosero que tú jamás gastarías tanto tiempo en un celular, en una llamada. Aparte de todo, dice que jamás te pelearías con ellos. Ah, sí, tú te pelearías por mí, qué raro. Y aparte de todo te dicen. Jesús, Jesús. Está cañón. Jesús, ¿y a todo esto por qué no volviste a hacer lo mismo si ya lo habías hecho? ¿Cómo que por qué? ¿Qué pasa? Ahí está la confianza, tú lo acabas de escuchar. No, la confianza, tú lo perdiste primero que yo, así que tú sabes. Ya me voy. Oye. Y aparte de todo, ¿se va a hacer la digna, compadre, y se va a parar la trompa? No, no me voy a parar nada, pero sinceramente eso no se hace. No le vas a contestar el teléfono, no le vas a contestar las llamadas, te vas a decir, y hasta que tú quieras y consideres en un momento dado que le vas a perdonar, es cuando vas a recibir la llamada. Qué manipuladora eres, niña, la verdad, ¿eh? La verdad, estás cañoncísima, definitivamente. Pero bueno, nos vemos, basura. Cuídate mucho. Adiós. Cuál, obviamente, estás enamorado, este, mi respeto es para ti, este, y cuando alguien siente que está enamorado o sufre de un enamoramiento, pues no puedes ver más allá de eso. Pero esta niña, en realidad, pues, perdóname que te lo diga, no vale nada, compadre. Yo creo que has tenido dos años y medio invertidos. Analiza muy bien lo que pasó, analiza muy bien lo que me pediste, cómo transcurrió la llamada. Y, y bueno, este, pues, la decisión yo creo que la vas a tomar tú, compadre, y bueno, pues, este, ojalá tomes la mejor decisión. Pues ya ves que me dijo que sí me iba a decir para que estuviéramos juntos. Me imagina, es la peor estupidez, compadre, o sea, ¿qué te puede decir? O sea, ¿qué te puede, y no, y sabes qué, te va a decir, y te va a decir, y esta niña habla mucho y tiene la capacidad de envolver, y al final de todo te va a callar la boca. O sea, eso es lo que pasa, y ponte a analizar es lo que realmente ha pasado en la relación. Señores, una pausa comercial o de tarde en vivo desde el Pandacool Center. Las bromas están aquí en el Panda Show Internacional. ¿Te noto molesta? ¿Estás enojada? No, porque hoy yo estoy enojada, pero sí me sacó de onda mucho tus mensajes y no sé ni siquiera quién eres. Y cómo dices que te interesas por mí, si ni siquiera sé quién eres. Por eso quiero saber quién eres. Igual y así ya no me va a molestar. ¿Por qué me mandas un beso? ¿Por qué qué? ¿Me mandaste un beso? ¿Qué se escuchó eso? No, es que me estoy mordiendo el labio y a lo mejor te no la voy a molestar. ¿Ah, estás nervioso? Vas a decir que te puse nervioso, ¿no? No, 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 pero... O sea... Al escuchar tu voz y... Al escuchar mi voz, ¿ah? Tengo una voz angelica, ¿no? Una voz muy sexy. Oh, sí. Voz sexy, ¿eh? Bueno, ¿ya más así quieras? Pues sí, pero primero vamos a platicar, ¿no? Pues necesito saber primero quién eres y después podemos platicar. ¿Estás de acuerdo? Primero, primero platícame cómo está tu mamá. ¿Cómo va la venta de zapatos? ¿Cómo estoy? Bien. ¿Cómo? ¿Cómo estoy? Bien. ¿Y la venta de zapatos cómo va? Bien. Ok, ¿y tu mami? ¿También? ¿Está bien? ¿También? Sí. Oye, ¿con quién estás? Con una amiga. ¿Qué se oye ahí como ruido? Ah, es que salí a la tienda. Ah, digo, porque si no es el momento de que podamos platicar, te hablo después. No, es que me dice mi amiga que dejá de entrar a mi baño y me vine con ella. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, mira, la verdad, me caes bien. Te me haces una chica interesante. Me gustaría ayudarte, como te he escrito en los mensajes. Escucharte. ¿Pero cómo estás quedando zapatos? ¿Cómo sabes eso? Es que me dejas así con mucha duda y... La verdad, no me gustaría que me estuvieras jugando una broma. No, 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 mira. Ok, voy a hablar. Muy bien. Ok. Mira, tú ya sabes quién soy, pero no he estado, no hemos hablado. Yo he estado cerca de ti, de tu mami, de María de los Ángeles, que estimo mucho. He visto tus problemas y, bueno, pues estoy cerca del área. Me he querido acercar, pero la verdad soy un poco tímido. Y, bueno... ¿Tienes novio o todavía andas con él? ¿Ese chavo? ¿Cuál chavo? Pues con tu novio, no sé cómo se llama. Ajá, sí, todavía ando con él. Me han dicho su nombre, pero... Anda, Jesús. Ajá. Y, bueno, no me he querido acercar por respeto, ¿no? Ajá. Por respeto a ti, por respeto a él y... Y, bueno, ha pasado el tiempo y... Y la verdad es que estoy profundamente enamorado de ti. Ajá, caray. Y... Y... Y yo quería... Pues decirte a ver si... Pues quieres conocerme y salir conmigo. Pues, pues no, dime quién eres. Es que me espanto, se lo juro que estoy muy espantada porque realmente... No, 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 espérate. Tú dime si en algún mensaje te he dicho algo que no deba. O te haya pensado. Pues no, ni me ha faltado el respeto, ni mucho menos. No creo que haya por qué, porque, pues, por lógica no te conozco. Y, bueno, creo que ahora llegó el momento de hablarte y... Creo que no tienes por qué tenerme miedo. Yo soy el que tengo miedo de... De que me rechaces. Mira, me gustaría ayudarte a ti y a tu mamá que está enferma. Las veo las dos y me gustaría acobijarlas... Entre mis brazos. Y ayudarlas... En todos los sentidos. Pero... Pues estaba pensando... Y la verdad, pues, yo no tengo problema que tengas novio. Me gustaría tratarte y... Que me trataras y... Y bueno... Si después me dices que... Pandapopradio.com Por bueno, siguen Panda. Hola, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Ah, habla Chucho. Hola Chucho. ¿Cómo anda Chucho el Roto? ¿Bien? Bien, bien. ¿De dónde me hablas Chucho? De la colonia Merced Valbuena. De la Merced Valbuena. Para servirte, Jesús, dime. Sí, lo que pasa es que quiero hacerle una investigación a mi novia. A mí pasa que... Ay, ay, ay. Platícamelo. Este... Lo que pasa es que le han mandado mensajes últimamente. ¿No? Y pues siempre que estoy con ella, pues... Se pone nerviosa y todo. Luego le marcan y pues... O sea, ya me dijo quién es, pero... Dice que tampoco sabe quién es. No sé si quiera saber si... A ver, a ver, a ver, ¿cómo que te dijo que ya... Te dijo quién es, pero que no sabe quién es? O sea, ¿cómo está eso? No sabe su nombre. Supuestamente ella es alguien que no conoce. Ok, ¿y tú has leído los mensajes? Sí, en una ocasión me lo enseñó y le decía que... A ver, parece que ella está pasando por muchas broncas, solita con su familia. Y pues yo, pues, este... La verdad, no siempre puedo estar ahí con ella. Y el mensaje decía que él la podía ayudar y podía escucharla y podía estar con ella en esos momentos difíciles. O sea, que es alguien que les está cerca de ella. Pues sí. ¿Y tú qué piensas? ¿En realidad que es un amor anónimo que está tratando de acercarse a ella o que te está ocultando algo, verdad? Pues yo creo que sí es alguien que se le quiera acercar. O por lo que pasa que, como te digo, ya llevamos como dos años y medio. Y este... Y en ese tiempo, pues, no sé, como cualquier pareja, no hemos tenido problemas y todo. Y a veces ya tenemos broncas de que nos vamos a dejar y todo eso. Y este... Y sí, yo pienso que es alguien que se le quiera acercar. Ahora, pero si es alguien que se le quiera acercar, entonces niña misma sabe el nombre. Entonces, ¿cómo podemos hacer la investigación, mamás? Pues no sé lo que yo quiera saber, que te quieras pasar por alguien y que le dijeras que no sé, que quieres salir con ella, conocerla, insistirle en ese aspecto. Mira, aquí hay de dos. Que hable el panda para decirle que le hable al chavo de los mensajes y que... Pero no tenemos nombres, es la realidad. Sí, no. Pero ahora, si realmente piensas que es un chavo anónimo, pues me hago... Me trato a pasar por ese chavo y a ver qué onda. Sí, yo... Pero lo malo es que si me voy a pasar por ese chavo, entonces, este... Si realmente está saliendo con alguien que sí existe el nombre y ella lo conoce y a ti te lo ha negado, entonces ahí nos va a cachar y... Y bueno, pues no va a aflojar, ¿verdad? ¿Qué quieres que damos de las dos cosas? No, yo dije que la otra. ¿La de que soy el chavo? Sí. Ok, ¿cómo cuántos mensajes le ha mandado y cuánto tiempo lleva mandándole mensajes? Pues tiene como dos meses, un mes que le manda mensajes. Yo nada más he visto uno, pero seguido luego a veces te digo que le marcan. ¿Y no firma? ¿No dice un anónimo, un nombre, un apodo o algo? Nada más dice incógnito. Oiga, pero como... Oiga, pero como... Oiga, es lo que ella me dice, que así se llama y que así le manda mensajes y todo, pero pues igual y no, tampoco me dice cuál es su nombre verdadero. Bueno, entonces le voy a decir que hablé incógnito, a ver si por ahí empezamos a amarrar. Si alguien quiere... Ok, pues vamos a ver si con eso podemos sacarle la información, Marco, en este momento. ¿Estás seguro o no importando la información que saquemos? Sí, no importa. Pues ahí te voy. Investigaciones Panda Show. ¿Tú te llamas Jesús, ¿verdad? Ajá. Ok, dos meses, dos años y medio. Me llamo, cerrado. Ya, ya. Vamos cerrado. Buena. ¿Monse? Sí. Hola. ¿Quién habla? Este... Soy yo. ¿Quién yo? ¿Estás ocupada? Eh... No, pero ¿quién habla? Incógnito. ¿Incógnito? Ajá. ¿Y quién es incógnito? ¿Que ya te olvidaste de mis mensajes? Ah... ¿Ya? Ah, ahora sí me vas a decir quién es. Pues para eso te hablo. Ah, ok. Bueno. Creo que... Creo que he llegado el momento. Ah, muy bien. Pues dime. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Bien, gracias a Dios, ¿sí? Te noto molesta. ¿Mandé? Me dicen, eh, Nani, yo estoy sobre la avenida, ¿sí? Que no. Yo estoy sobre la avenida. Olita, que me vaya a dejar en el carro. Que no, Monterrá, yo paso por ti. Estoy sobre la avenida, no te lo vuelvas a repetir, estoy sobre la avenida. No, no quiero que pases por mí, ella me va a llevar en el carro, entiende, por favor. No quiero que la vea. ¿No entiendes? ¿Por qué? No voy a ver. Me voy a poner celosa. Me fue a enamorar, es que era muy buena. Ay, sí, está muy bonita, la verdad. ¿Qué tal si te enamoras de ella y es mi amiga y no quiero que te enamores de ella? ¿Y qué tiene? Ya cállate, ya te había dicho. Ahorita voy para la casa. ¿Vas? Oye. ¿Y ahorita dónde me estás hablando? ¿Eh? ¿De dónde me estás hablando? Pues de la calle, ¿de dónde quieres que te esté hablando? Como hace milagro que me marcas a mi celular y te tardas. Sí, eres bien codo. Entonces ya me voy, ¿va? Ni te tardas, ¿eh? Ay, como si no fuera a llegar en toda la noche. Pero si te tardas, me voy a enojar contigo, me voy a ir. Va. Ahorita llego. Ahorita llego. Me saludas a tu amiga. Vas a ver, ahorita te voy a reventar tu pica. A ver, pásame la tantita. No, 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 no. ¿Qué le cuesta me lleva? Bueno. Bueno. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Este, bien, ¿y tú? Igual. Órale. Oye, ahorita te llevo a Monse, ¿no? Nada más deja que me acompañe aquí a hacer unas cosas. Ajá. Y ahorita te la llevo, ¿sale? Pues no se vayan a tardar, dice que lo que pasa es que yo tenga un poco de prisa, es algo urgente. Ya, ya, ya le corté. Míndigas, viejas. Sí, 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 sí. Compadre. Tu novias, viste cómo jamás, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está la comunicación? No te dijo nada, güey. No, sí, ya ves que... ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás ahorita? No, estoy hasta el centro, estoy hasta mi casa, aquí en Amarillo. Sin trolo, te iba a decir que te lanzaras en friega a la esquina. No, sí. Mirá que te fueras a la esquina donde nos citamos. Mira, vamos a hacer una cosa, déjame ir a corte comercial y volvemos a hacer la llamada y a decir, oye, pero ¿por qué no quisiste que fuera por ti? O acaso estás en la esquina tal, en la esquina tal y estás esperando a Luis Santo. Ella para decirle la verdad. Y ya le dices, y compadre, pero realmente, enfréntala. Digo, ahí está lo que quería saber. Ajá. No te dice la verdad y hay muchas cosas ocultas. Porque si realmente a ella la está molestando un individuo anónimo, ok, tú eres su novio. Y le está diciendo cosas y mensajes, tratando de conquistarle, diciéndole su vida. O sea, creo que tú como su novio, si recibió supuestamente la llamada a este tipo que se desenmascaró, creo que lo mínimo es que te hubiera dicho, oye, mi amor, fíjate, me habló fulanito, se llama tal. Sí, no, sí. Estuve sacándole información. Dijo, lo que es, ¿no? No, y si yo le pregunto así, ya muy, este, pero ya personalmente, sin saber, o sea, por ejemplo, lo que le estamos tomando, o sea, sí me lo dice, yo le saco todas las hojas porque, pues, o sea, yo sé cómo es. Y, o sea, yo la trato de llevar, o sea, bastante al tanto de todo lo que nos pasa. Pero, pues, igual, a lo mejor, si no, si no, si no, si no, si me lo niega. ¿A dónde quieres llegar con, con, con tu relación ya con esto? ¿Qué, qué es lo que piensa? La verdad, no quiero terminar. Porque, mira, se me ocurre una cosa que estaría buenísima. Mira, hablarle por teléfono y digas, ¿sabes qué, este, Jessica, o mi amor, o algo? Estoy en la esquina de tal con tal. Estoy desde mi celular, ok, o desde un celular con un amigo. Este, te estoy viendo que estás esperando a este Luis Ángel. Él me habló por teléfono, me dijo que te andaba pretendiendo que te iba a conquistar y que ibas a caer como cualquier planta. No me tuviste confianza, así que aquí estoy en esta esquina. Mira, qué obolejija de la chilindrina. Te estoy viendo. ¿Por qué no me lo dijiste? Ingrata hija de la chilindrina. ¿Qué obole? Ah, está bien. ¿Te late? Sí, sí, está bien. O sea, yo... Ah, pero le dices, le dices que este cuate te apostó una lana. Te dijo, ¿sabes qué? Le voy a hablar por teléfono y en este momento la voy a citar. Don, no, espérate, estás loco. Dile, es mi novia, ¿cómo va a ser? Bueno, te apuesto que la cito en una esquina y la voy a ver. La voy a citar como cualquier vieja de la calle en una esquina y la voy a... Y sí, fue como cualquier chica de la calle. Bueno, ahí está la llamada, haz lo que quieras. Esa fue mi idea. Ah, el panda show. Hoy estoy en cinco minutos, ¿dónde estás? Estoy en cinco minutos y, bueno, de acuerdo a la información que tú ya sabes, vas tratando de acorralarla para ver si te dice la verdad, que esa es la función. Ok, supongo que si hay, en el obviazgo debe haber honestidad, te tiene que decir, oye, ¿quién cree? Ya me habló el tipo de los mensajes, se llama tal, me quedó de ver. Vamos a ver cómo reacciona, ¿ok? Sí, no creo que me diga, pero... Es muy importante como tú la manejes, como tú la conozcas. Así que ahí está, ahí tienes tu oportunidad. Así que estoy marcando, esto es el panda show. Ok. Bueno. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué haces? Nada, aquí con Jessica. ¿Con quién? Con Jessica. ¿Con quién, Jessica? Mi amiga. Ah, te trae Marque Marque, ¿y está ocupada tu celular? Sí, porque me estaba hablando Taire. ¿Quién? Taire. De otra amiga. Ah, la que se parece abrir la vieja. Ajá, sí, corriendo, tiene cara de perro. Bueno, tiene cara de perro, como quieras decir. Me estaba marcando, ¿vale? Ya no me quieres, ¿verdad? ¿Por qué? Ya ni siquiera me vienes a ver. Ay, pobrecito. Si tú me amaras, yo estuvieras aquí, ¿estás de acuerdo? Pero, pues, ahorita ya voy para allá, estoy en concentración. No. ¿No qué? No, venga. ¿Por qué? Nada, no es cierto. Sí, pero estoy aquí en su casa, ¿eh? ¿En su casa? Sí, de ella. Sí, en la calle con ella. ¿En dónde? ¿En dónde estás? En su calle. ¿En su calle? ¿Dónde es su calle? ¿Dónde me dijiste la otra vez? Sí, pero hasta arriba. Yo no sabía dónde vivía exactamente. Nada más me había dicho la Yasmín que por ahí, pero vive casi de cerro. No, lo que pasa es que como acompañé a mí, como fui con mi tío. Ajá. Y pasamos por la avenida, le dije que me dejara por ahí. Y estoy ahí donde, donde están las hermanas de los, ¿cómo se llama? De los chinos, y eso. ¿De los qué? De los chinos, es el restaurante chino. ¿Ahí en Santa Cruz? Ajá. Ah, y aviones. Y ya si quieres te voy, voy por ti. No. No, pues ella tiene su carro. Ahorita me va, me va a dejar. Si quieres llega a la casa, está lloviendo acá. Llega y ahorita yo llego. ¿Verdad? ¿Cuánto te vas a atardar? Jessica. Ven, güey. ¿Ya nos vamos ahí, güey, o te va a mandar tu mamá? No sé, güey, aguántame, que no nos quiero dejar la tanda. Bueno, si me acompañas. A dejar la tanda y a ir por los vasos desechables, por el atole. Oye. ¿Está bien en ti? No, pues, que dice que está ahí en Santa Cruz y que se va a pasar por mí, güey. Que es donde vivías, pero le digo que no manches, que está bien lejos y aparte no conoce. Ay, mire que no caminas. Ah, que dice que es por minas, yo ni conozco ahí. Estoy aquí fuera de su casa, bella. ¿Qué es? No se anda lavando su mamá. O sea, no estoy en tu casa. Está que con ella, ya la oíste. ¿No estás en tu casa? No, estoy en mi casa. ¿Y por qué no estás ahí si debes de estar ahí? Ay, vino por mí ese rato. ¿Y qué es? Porque su mamá había hecho mi... ¿Eh? O sea, para eso estás en tu casa, para estar con tu mamá, ¿no? Ya lo sé, me acabo de salir. Y estamos en su carro, ahorita nos acabamos de subir. Vamos en el carro. Dice que la acompañara no sé dónde. Es que me fui a Andrea y ella me acompañó. Vine a dejar los zapatos y ella de ahí me dijo que le hiciera un paro porque su mamá la había mandado no sé dónde. Le hablé a su celular y por eso estoy acá en tu casa. Bueno, pues, ¿dónde te espero? ¿Te espero en la casa o no? Espérame en la casa. Ahorita voy para allá. ¿En cuánto tiempo? No sé, vamos a dejarlo disfrutando de su mamá, dice. ¿Va? Yo me voy a estar esperando. Ay, ya llegué para la que sí me esperas, como si no fuese a llegar. En toda la noche, cálmate. Sí, que no sería nada que hacer allá, Montserrat. Ay, no sé, por favor. Ahorita voy. No, te interesa más ella. Ay, sí, pero estoy hasta acá y yo no sé ir más a la avenida. Está bien pinche el feo aquí, está lloviendo. A la avenida, no, mente, nada más que te bajen en el carro a la avenida y ya. Yo tú, yo tú. Después de tratarnos que sigues sintiendo algo más fuerte por Jesús, yo podría ser un amigo incondicional para ti. Ok. Bueno, pues la vez que hablamos, bueno, que te marqué. No te escucho. ¿Dónde? No te escucho, como que te moviste la bocina de la boca. Ah, bueno. La vez que yo te marqué cuando me mandaste los mensajes, te escuché muy diferente. Esta vez te escucho, no sé, pero te, o sea, como te digo, no sé cómo sabes todo eso, igual, y sí te conozco y lo que te quedas. Pero sí me espante y realmente estoy muy nerviosa yo también. O sea, me estás diciendo que estás súper enamoradísimo de mí y yo ni siquiera sé ni quién eres, o sea, que me quedes ayudada, gracias. Te lo agradezco, no te quieras hacer eso en el mundo, ni mucho menos te encuentras a un amigo en la esquina. Y sí me gustaría saber. O sea, ya me dijiste lo que, lo que era necesario. Sabes todo de mí. Sí, pero quiero que me digas también, por favor. Oye. Mande. ¿Te puedo ver ahorita? ¿Me puedes ver ahorita? Sí. ¿Ves aquí? Pues te digo que es cerca. ¿Por dónde? ¿Por qué no nos vemos? Por eso, pero dime. No, es que... Espérate, para que no desconfíes de mí, nos vemos afuera de la vocacional, Chet. ¿Afuera de la boca? Ajá. Pero me quedas súper lejos de mi casa. Ay, no te quedas tan lejos. Ay, sí, a mí me da miedo, está lloviendo. Dime entonces quién eres. Es que dime primero quién eres. Es que ya me escuchaste, yo estoy en esta casa. Me llamo, me llamo Luis. Vivo en la colonia Citlaly. ¿Te llamas Luis? Y vives en la colonia Citlaly. ¿Luis? Luis Ángel, sí. ¿Luis Ángel? Ajá. ¿Ya sabes quién soy? Luis Ángel, de la colonia Citlaly. No. ¿Qué onda? ¿Te pago el taxi? No, o sea, no es lo que me pagues el taxi o no. No es eso, sino que yo quiero... No, es que no puedo, realmente, ya me espanté. Ok. Te lo juro, es que yo soy bien cohibida. Dime dónde, dime dónde. Bueno, dime en qué tienda estás y yo o ella. Ya si no quieres en la... Yo porque, pues dices que te da miedo porque... Y es que aparte estoy con mi amiga. Pues lleva a tu amiga, pues, ¿qué tiene? No te estoy diciendo que a solas y en la oscurito, pues, no. O sea... ¿Quieres que la lleve? Pues sí, ¿qué tiene? Bueno, a ver, espérame, déjame la pregunta. Hija de su madre. Sí se está preguntando, ¿no? Bueno. Bueno. Ya estuvo, ¿no? Ya hay tanto que estás esperando, ¿no? Dice que... Dice mi amiga que conoce, hay una calle que se llama Cerrado de Pino. ¿Te puedo ver ahí? Cerrado de Pino. ¿Con esquina? ¿Con qué o cómo? ¿Esquina con qué? Con perseverancia. Ah, ya sé dónde es. ¿Ya? Aquí. ¿En la esquina? ¿En cuánto tiempo? Dime tú. Pues, por mí, en quince minutos. Bueno, está bien. Voy para allá. No me voy. No me vayas a fallar. Ok. Voy para allá. Bye. Órale. Bye. ¿Y ahora? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues ya nos vamos a ver en quince minutos. Oye, oye, el... Oye, oye, ahora sí lo puedo. Sí lo puedo. Oye, me dices que en la vocacional siete y está hasta casa del demonio, joder. Bueno, lo que pasa es que ahora sí le puedo marcar yo así, por ejemplo, y decirle que pues voy para allá y a ver... Sí, 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 exactamente. Dile, ahorita la vamos a marcar, pero la marcamos por otra línea. La vamos a marcar por la línea privada. Este... Yo le voy a decir que pues, que voy para allá y que ya le estoy margen, margen y está ocupado. Sí, pero tú emocionaste, tú muy emocionadona, o sea, pero no emocionaste, no alivianado. ¿Qué pasó?